¡Internacional! Y eres el amor, oiga, de arriba en la palma, de arriba en la brazo, de arriba en la palma, eso sí Y muévete pa' aquí, así, así, muévete pa' allá, así, así Y ahora sí cantamos mi gente, a ver, todos, 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 todos Recuerdo cuando decías que me amabas con ilusión, y que por mí daría su vida, pero jamás la he hecho Ya estoy salvando su partida, lamento mi fatal error, seguro estás con tu amor, riéndose Déjeme ya, déjeme ya, déjeme llorar por su amor, ella se fue, ella se fue, no volverá, no volverá Déjeme ya, déjeme ya, déjeme llorar por su amor, ella se fue, ella se fue, y por mi orgullo la perdí Dejeme ya, déjeme ya, déjeme ya, déjeme llorar por su amor, ella se fue, no volverá, no volverá Déjeme ya, déjeme ya, déjeme llorar por su amor Ella se fue, ella se fue y por mi orgullo la hace vivir Para la mancha más alegre, mira la rincolada Emiliano Maita, Lucy Paco, Willy, mi esposa, Tommy ¿Dónde está, a ver, eh? Quiero que levanten la mano, ¿dónde, dónde? Que no lo veo Seguimos cantando, a ver, ya arriba en las palmas, eh, eh Ya arriba en los brazos, eh, eh, ya arriba en las palmas, eh, eh Y esa gente latina, a ver, muévanse, muévanse, muévanse todos Oiga, para toda la gente minera, ¿dónde está, a ver? Ana Llea, Rinconada, Lunar de Oro y toda la gente de Guaypete, a ver ¿Dónde está la gente de la selva cuneña? ¿Por dónde está, a ver, que lo lo hago? ¡Eso, eso! ¿Y quién es? ¡Sí! ¡Hey! ¡Qué rico! Señoras y señores, ¿dónde está Richard Figueroa? En F Producciones, Justina Berú Seguimos cantando, mi gente ¿Y dónde está la gente de Equipa? Y la gente de Rima, eh Y hace la mano, eh, eh Palmas arriba, eh, eh Levanten la mano, sí, sí Oye, qué rico Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Y así, mi gente bonita, ahora sí cantamos todos A ver, cantamos de aquí pa' allá No sé lo que habrá pasado A nuestra vida, si a nuestro amor Luego esa mano, si de esa mente Parece todo acabará Hermoso que hemos soñado Todo se echará a perder Tus celos y mis caprichos Está matando el nuestro ¿Y cómo dice, cómo dice, a ver? Que no llegue, que no llegue Ese final, ese final Quédeme y te amaré Salvemos nuestro amor Que no, que no, que no, que no llegue Ese final, ese final Quédeme y te amaré Y salvemos nuestro amor Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no llegue Ese final, ese final Quédeme y salvemos nuestro amor Ya se viene Willy Rojas Y los invasores y punto Ya se vienen los chicos Atención chicas Atención muchachos Para Timoteo Asillo Esperanza Azucasaca Sopa la manito Sopa la manito Te arriba en las palmas Así, sí ¿Dónde está Lisset? Asillo Victoriano Zucasaca María Paza Y para toda la familia Zucasaca Es eso Señoras y señores ¿Dónde están los chicos de los apas? A ver Asunción de padres abandonados y solteros ¿Dónde está a ver? Oye, Floppy ¿Dónde está Edwin? Matapán ¿Dónde está Edwin? Eso Seguimos bailando mi gente Seguimos gozando A ver ¿Dónde están los solteritos por este ladito? A ver Levanten la mano a los solteros Arriba los solteritos ¿Qué dicen?